¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a un vídeo en Numismática para todos. Soy su amigo Yayo2Diamantes y bueno, hoy amanecimos con ganas de hacerles vídeo. El día de hoy es domingo 6, si no me equivoco, de febrero del 2022. ¡Qué rápido se está yendo también febrero! Vean nada más, ya estamos a 6. Y efectivamente vamos a hablar de ese set de colección que están viendo ahí en pantalla. Un set de colección que trae monedas de nuevos pesos y centavos que se vende solamente así en set de colección y que son en acabado proof. Así es que los invito a que se queden a ver este vídeo, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo, YouTube les avise. Así es amigos, el día de hoy amanecimos con ganas de hacer un vídeo por la mañana. Es domingo 6 de febrero del 2022 y efectivamente vamos a hablar de ese set de colección que están viendo en pantalla, que esa es la parte digamos que de enfrente de este set de colección. Así es que, bueno, ahorita ya les está apareciendo cómo vienen las monedas. De esta forma ustedes están viendo el reverso y de esa misma forma viene el anverso. Ahorita nada más les estoy enseñando el reverso de las monedas y cuáles son. Porque pues el anverso a final de cuentas es el mismo en todas las monedas. Muy bien, esas monedas o ese set de colección pues es de monedas o trae las monedas de 5, 10, 20 y 50 centavos y en nuevos pesos trae 1, 2, 5 y 10 nuevos pesos. Son sets de colección que Casa de Moneda puso a la venta. Son sets de colección que trae las monedas de 1995, monedas que únicamente, nuevos pesos claro, monedas que solamente, y si no mal recuerdo, se acuñaron precisamente para los sets de colección. Entonces, por ejemplo, la de 5 pesos no entró en curso legal, no se acuñaron piezas para cuño corriente, pero si para el set de colección, entonces sí es importante que sepan esto. Y este set de colección pues se vendía, repito, en Casa de Moneda de México. Ahorita desconozco el precio en el que se vendía o en el que se vende. Desconozco realmente si todavía se sigue vendiendo en Casa de Moneda. Pero, pues ya saben, por ahí, checando la información, en Mercado Libre, ahorita anda, ojo, si lo quieren adquirir, lo pueden adquirir por ahí o pueden checarlo en casas o tiendas numismáticas. En Mercado Libre anda entre los 2,000 y los 3,000 pesos, lo cual no se me hace descabellado solamente en este set de colección. Como saben, pues yo estoy en contra de que se vendan o compren monedas en Mercado Libre, porque realmente los precios son elevadísimos y no hay un tabulador, vaya, acerca de los precios de las monedas. Pero de este set de colección, repito, no se me hace descabellado si son 2,000, 2,500. El precio me parece a mí que es un buen precio porque las monedas pues vienen en el set y realmente pues son monedas que son de nuevos pesos. Entonces, muchos ya lo han de conocer, muchos han de decir yo ya lo conozco, ya sabía cómo era, pero hay personas por increíble que parezca que les gusta la numismática y no conocen muchas monedas. Entonces, bueno, si tú estás viendo este video y es la primera vez que estás viendo el set de colección, bueno, pues así es. Así se lanzaron algunas monedas hace algunos años en Acabado o Terminado Proof. Muy bien, si quieren saber qué son las monedas Proof, aquí en el canal van a encontrar diferentes videos sobre el tema. Muy bien, por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado este video. No olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video YouTube les avise. Y por la noche también, si quieren ver otro video, pues vamos a tener también a las 8 de la noche otro video. Por mi parte ha sido todo. Yo soy su amigo Yayo Dos Diamantes. Esto fue Numismática para todos. Que tengan un excelente domingo.